Muy buenas tardes, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos tiene el honor de presentar el día de hoy al licenciado Héctor Díaz Arzola, que también es bueno maestrante. Él actualmente cursa la maestría en Administración de Negocios Internacionales en la UNAM. Él es licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio Internacional con 25 años de experiencia en Comercio Exterior, 17 de ellos laborando en la empresa Mattel, donde ha colaborado en diferentes posiciones y actualmente es representante de asuntos regulatorios para América Latina. Es catedrático de la Escuela Superior de Comercio Internacional, miembro del Comité Nacional de Obstáculos Técnicos del Comercio de la Secretaría de Economía, miembro también del Comité Nacional de Logística del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y ha participado en el Comité Técnico Nacional para la Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la Dirección General de Normas y Conferencista de Asuntos de Comercio Internacional en diferentes universidades de nuestro país. Pues bienvenido mi querido maestro y un aplauso para él. Muchas gracias. Y sin más. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer un pequeño comercial, vamos iniciando. Un servidor ha tenido el honor de publicar este libro, Derecho de Donero Mexicano, de un servidor Juan Rabindranas Inés García, está en la editorial Porrua o aquí en el Centro Universitario. Pero bueno, no robamos la atención más que a nuestro amigo, y entonces empezamos con nuestro tema, que el día de hoy es Tratados de Libre Comercio, Certificados y Reglas de Origen. Es correcto. Bueno, tiene la palabra mi querido maestro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, a los que nos están viendo en línea. Buenas tardes y gracias por su atención. El día de hoy vamos a platicar acerca de los Tratados de Libre Comercio, los certificados y las reglas de origen. Obviamente dándole más enfoque a los tratados que tiene México celebrados con diferentes países. En la agenda vamos a ver la política exterior mexicana, los niveles de integración que existen, los ordenamientos legales en el ámbito internacional y nacional que tienen que ver con los tratados, México y sus tratados de libre comercio, los beneficios y obligaciones que nos otorgan los tratados, las reglas de origen y los certificados de origen. ¿Ok? Muy bien, pues comencemos. Como tal, ustedes saben que México actualmente maneja una política exterior totalmente abierta, buscando tener más acuerdos internacionales, más tratados de libre comercio, con la mayor cantidad de países que se pueda, para que con el objetivo principal de atraer inversión extranjera, generar empleos y poder así salir adelante, sacar adelante al país y mejorar económicamente. Empezamos en México en el 86, se integró a lo que es en ese momento el Acuerdo General de Alanceles y Comercio, posteriormente se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, con el objetivo de participar activamente en el comercio internacional. Seis puntos fueron mencionados por nuestro presidente en ese momento para poder ingresar a lo que es en ese momento el GATT. Se los voy a leer. Primero, México reconoce la globalización y la interdependencia creciente de las naciones del mundo. Advierte también el reacomodo vertiginoso de las fuerzas políticas y económicas del planeta. Segundo, México resuelve abrirse a esta globalización para ser un actor activo e influyente con otras grandes naciones que puedan orientar los cambios. Y tercero, México sabe que tiene en sus principios históricos la política exterior y sólida, que le permite abrirse y actuar sin temores. Estos principios son el fundamento y la guía de acción internacional. Como tal, lo que estaba buscando nuestro país después de vivir durante más de 40 años en una política totalmente cerrada, proteccionista, era interactuar en el mundo con el resto de los países y poder promover la exportación de los productos mexicanos. Actualmente, la política está enfocada en estos cuatro pilares que se trata de fortalecer la presencia de México a nivel internacional, ampliar la cooperación internacional, promover el valor de México y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. Ha funcionado estos tratados, obviamente empezando por el Telecán, ha habido generación de empleos. México actualmente está dentro de los cinco primeros países en exportación en la industria automotriz. Tenemos una gran cantidad de inversión extranjera y gran generación de empleos en la industria automotriz. Y también en autopartes, por aquí les tengo una diapositiva donde vemos la importancia de las autopartes en México, representan el 24% de las exportaciones totales de nuestro país. La inversión extranjera del mundo, de México, perdón, el 22%. El Producto Interno Bruto Manufacturero representa el 20% y el 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Tenemos también la industria aeroespacial, que también ha venido a nuestro país, está en 19 estados de la República y ha generado más de 48 mil empleos. Esta industria aeroespacial también trae una estrategia muy interesante, ya que ha tenido acuerdos internacionales con otras universidades para traer las carreras de ingeniería aeroespacial. En Querétaro ya está una universidad muy importante. y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Tratar de dar más oportunidades y conseguir empleos o generar empleos que agreguen valor o que tengan más gente especializada. En lo que es la industria agroalimentaria, México también es líder en exportación de diferentes productos. Aguacate, jitomate, guayaba, mango, papaya, salsas. Tenemos también el segundo lugar en otros productos y como verán, tenemos una participación muy interesante en todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria. Actualmente, bueno, no podía dejar de mencionar el famoso tequila, ¿no? Que es el producto nacional de referencia y que gracias a esta denominación de origen tiene un éxito a nivel internacional. Alrededor de 313 litros por minuto se exportan de tequila. También México ha participado, ha generado en la generación de energías renovables. Se espera que para 2024 se tengan un 35% de estas energías que estén utilizando. México también es el octavo país a nivel mundial en el tema del turismo, el primero a nivel latinoamérica. La infraestructura, el gobierno mexicano ha invertido mucho en la infraestructura carretera precisamente para poder hacer más eficientes nuestras carreteras y atraer así esa inversión extranjera. En la industria electrónica, eléctrica electrónica, México participa, es el principal exportador de electrodomésticos a nivel América Latina y el sexto a nivel mundial. Tenemos también que las tecnologías de la información y comunicaciones existen 25 clústeres que atienden a diferentes países en el tema de asesoría y apoyo en la tecnología de la información en los sistemas. Como ven, ha habido mucha, mucha, se ha traído mucha inversión extranjera generando empleos y poder así apoyar a tantas personas que necesitan generar o trabajar, mover la economía nacional. Como tal, tenemos que México tiene un total de 12 tratados de libre comercio con 46 países, lo que representa el 58% del Producto Interno Bruto Mundial y el 41% del comercio global con un total de 1.162 millones de clientes potenciales o consumidores potenciales. Actualmente tenemos en negociación tratados con Turquía, con Jordania y se están profundizando el Telecuer, el Telecuer, el AELC, el Acuerdo de Complementación Económica con Brasil y obviamente el Telecán, como saben ustedes. México también forma parte de lo que es el ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Más adelante vamos a platicar acerca de lo que es esta asociación. Vamos a ver los niveles de integración que existen. Estos están establecidos en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio de 1947. En el artículo primero se habla del trato de nación más favorecida y en el artículo 24 nos hablan de los diferentes tipos de niveles de integración. Tenemos la zona de libre comercio que habla de uno o un grupo de dos o más territorios aduaneros en los cuales se eliminan los derechos de aduana y los demás reglamentaciones comerciales restrictivas. El objetivo principal de este nivel de integración es la facilidad o incrementar el flujo de mercancías de manera recíproca. La unión aduanera es la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero. En principio, al igual que el anterior, los derechos de aduana y las demás reglamentaciones se tratan de eliminar y por otro lado también cada uno de los miembros de la unión aplica el comercio con los territorios que no forman parte de esta unión aranceles homologados. El objetivo es hacer frente de manera estandarizada hacia los demás países. Tenemos otros niveles de integración como lo es el área o zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión política. La zona de libre comercio es la que mencionábamos, eliminan barreras comerciales, las uniones aduaneras o la unión de aranceles aduaneros, una política comercial común frente al resto de los países, lo que podríamos asociar a esta con el MERCOSUR. Acá tenemos el mercado común que es la ausencia de barreras comerciales y la movilidad de factores de producción. Hasta hoy es el objetivo del MERCOSUR, no han podido llegar a eso, es un poquito complicado para Argentina y Brasil tener este nivel. La unión económica es el libre movimiento de bienes y servicios, factores de producción, se unifica la política monetaria y fiscal y se crea una moneda común, estamos hablando de la Unión Europea, como tal es el máximo nivel de integración al que han llegado los países. Hasta hoy la unión política sigue siendo una utopía, donde exista un solo Estado y es algo cada vez más lejos de ser posible. Ahora vamos a ver los ordenamientos legales en el ámbito internacional y nacional de los tratados, empezando por lo que es la Convención de Viena de 1969. En un principio los tratados de libre comercio estaban siendo utilizados por los países, las potencias para seguir abusando de los pequeños países. Entonces se detectó que se tenía que crear una convención o una ley que protegiera a esos países y que no permitiera que los países grandes, que las grandes potencias siguieran abusando de los pequeños países. En términos, los términos empleados en la Convención de Viena, en el artículo 12 se encuentran como las definiciones, y nos dice lo que es un tratado. Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional ya conste de un instrumento único o de dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación. Tenemos lo que es la ratificación, que es la aceptación o aprobación de parte de un Estado para adherirse o obligarse a cumplir con lo establecido en el tratado. Tenemos también los plenos poderes, que es el documento que manda de la autoridad competente, que en este caso sería el presidente, para darle esos poderes a otras personas para negociar las condiciones y lo que se va a tratar en este tratado de libre comercio. Las reservas, que es una declaración unilateral, cualquiera que sea su denunciado, en donde los países tienen derecho de exceptuar algunas condiciones. En el caso de México, por ejemplo, en su momento, el petróleo, los recursos naturales estaban como en reserva. Actualmente, pues ya con la reforma ya no los tenemos así. Esta Convención de Viena trajo principios que rigen los tratados, principios de uso común o de uso ya general en lo que es la ley, en el derecho, perdón. Tenemos Pacta Sun Cervanda, Rebus Ixtantibus, Res Inter Alios Acta, Bona Fide, Ex Consensu Ad Benit Vinculum y Ius Congens. Ahorita, Congens, perdón. ¿Sí hay? A ver, píjate el Pacta Sun Cervanda. Que los tratados, los cuantos, pueden ser cualquier tipo de contratos, siempre como se acepten sus contratos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahorita. Vamos a poner una más difícil. ¿Qué es lo contrario del Pacta Sun Cervanda? ¿Cómo se divide? Que ahí, cuando las condiciones cambien para alguna de las partes, valga la expresión, tiene que cambiar dichos términos, para el cumplimiento sobre la zona. Te parece en el Mota que no está bien. ¿Res Inter Alios Acta? Res Cervas. ¿Eso le surgirá a las partes? Sí. Sí, vamos a verlos aquí. ¿Pacta Sun Cervanda? Claro, sí. Vamos a ver. Todo acuerdo pactado debe ser cumplido y respetado. Si alguien se acepta las condiciones de un tratado, debe cumplirlas y respetarlas. No puede hacer caso omiso de ellas. En el caso de Rebus Sixtantibus, estando así las cosas, ¿qué quiere decir? Que sí, necesito hacer cambios, pero no los puedo hacer de manera unilateral. Tengo que sentarme a negociar con mis contrapartes, y que ellos acepten las condiciones o los cambios que yo necesito por algunas situaciones que se están presentando. Tenemos el Res Inter Alios Acta, que es un tratado que no puede afectar a un tercero que no ha sido parte del mismo. Por lo tanto, los efectos jurídicos de él mismo se limitarán nada más a los que firmaron el acuerdo. Si hay un tercero afectado, no está correcto este tratado. Bona fide, que las partes se comprometan a actuar de buena fe, con toda honestidad. ¿Ok? Ex consenso ad venit vinculum. Del consentimiento viene la obligación, ¿qué quiere decir? Que no podemos obligar o forzar, como les decía, era lo que pasaba antes, vamos a hacer un tratado y abusaban de los pequeños países explotando sus recursos naturales. Este principio no permite eso. Deben expresar abiertamente su aceptación para adherirse a un tratado. Y finalmente, ellos escogen que un tratado será nulo cuando sea contrario a una norma imperativa del derecho internacional. Cuando veamos que algo está fuera de lo que es el derecho internacional, ese tratado puede ser anulado, de acuerdo a lo que indica la Convención de Viena de 1969. Tenemos diferentes tipos de tratados. Limítrofes, que hablan de la delimitación de los territorios de los países. Entonces, políticos, donde entre los gobernantes de los países pueden llegar algunos acuerdos. Tenemos los militares, lo que mayormente utiliza Estados Unidos, la OTAN. Los judiciales, que utilizamos mucho en México, para eso de las extradiciones y esas cosas. Y finalmente, los que nos ocupan, los tratados comerciales. Los tratados pueden ser bilaterales cuando participen dos países o multilaterales cuando participen más de dos países. En la jerarquía jurídica de México, nos habla que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales van a tener el mismo nivel jerárquico. Esto tal cual establecido en el artículo 133 de la Constitución. Posteriormente van a estar las leyes federales, las leyes locales o estatales, los reglamentos, los ordenamientos y las circulares. Tal cual el artículo 133 menciona que esta constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados o que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. ¿Ok? Tenemos también que en el artículo 89, dentro de las facultades y obligaciones del Ejecutivo Federal, están el dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales siempre y cuando sean aprobados por el Senado, tal cual como lo establece el artículo 76 de la Constitución Política. Las facultades del Senado, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, además de aprobar los tratados internacionales convenidos por el Ejecutivo. ¿Ok? La legislación aplicable a los tratados internacionales está en este sentido. La Constitución Política, la Ley sobre la Celebración de Tratados, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Impuesto General de Importación e Exportación, la Ley Advanera, la Ley de Comercio Exterior, las leyes y reglamentos interiores de cada secretaría, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos. La Ley sobre Celebración de Tratados es la ley que regula la celebración de estos tratados y acuerdos interinstitucionales. En el caso de los tratados, son aquellos que son celebrados por el gobierno mexicano entre uno o varios sujetos del derecho internacional y los interinstitucionales son aquellos celebrados entre una dependencia o organismos descentralizados de la administración pública. Muchas veces existe confusión en el tema de que es un tratado y un acuerdo. En realidad, la definición de tratado y acuerdo es exactamente la misma, solo que si mencionamos de acuerdos interinstitucionales, entonces hablamos de otro nivel y no de los tratados o acuerdos internacionales. Es aquí donde podemos aclarar esa confusión que casi todos tenemos de pronto. ¿Es tratado o acuerdo? Pues puede ser cualquiera de los dos. Pero si es un acuerdo interinstitucional, entonces tiene otro nivel. ¿Ok? El artículo 2 como tal de la Ley sobre Celebración de Tratados hace una réplica de la definición del tratado que se menciona en la Convención de Viena, donde habla que es un convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre gobiernos de los Estados Unidos mexicano y uno o varios sujetos del derecho internacional público. La firma de referéndum es el acto mediante el cual los Estados Unidos mexicanos hacen constar su consentimiento para adherirse a estos tratados. Tenemos también la ratificación, que ya la platicamos en la Convención de Viena, los plenos poderes igual y las reservas que, como les mencionaba, es cuando un país hace una excepción de algunas condiciones o de alguna industria podría ser también. ¿Ok? En el artículo 4 se menciona que los tratados que se sometan al Senado para efectos de la fracción 1 del artículo 76, para ser aprobados se van a tener que turnar a la Comisión en los términos de la Ley Orgánica para poder ser aprobados. Posteriormente de que sean aprobados, el último requisito jurídico va a ser que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación para que se conviertan ya como obligatorios. En el artículo 6 se habla que la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las dependencias de las otras autoridades, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado. Esto quiere decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que maneja todo el aspecto protocolario de un tratado. Ellos son los que van determinando las fechas en las que se van a llevar a cabo las negociaciones y los lugares. La Secretaría de Economía como tal es la que se va a encargar del tema de la negociación de cada uno de los sectores industriales que tiene nuestro país para saber hasta dónde puede ceder o bajo qué condiciones puede ir otorgando desgrabación. La Secretaría de Gobernación es la que va a servir de enlace entre los poderes para el tema de la comunicación con el Ejecutivo. Y tenemos aquí en resumen las formalidades de un tratado de libre comercio. La negociación que lleva a la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la firma del Ejecutivo Federal, se envía al Senado para la aprobación, esto lo realiza la Secretaría de Gobernación, el Senado lo aprueba después de analizarlo, la ratifica al Ejecutivo Federal y finalmente se publica en el diario oficial para poder entrar en vigor. ¿Ok? Tenemos aquí los tratados de libre comercio que les mencionaba, con los que actualmente cuenta México, Telecan, el de Colombia con Chile, el Telequem, que es la decisión 2-2000, ese es su nombre jurídico o nombre legal, el de Israel, el AELC, Asociación Europea de Libre Comercio, el de Uruguay, el acuerdo con Japón, el Tratado Libre Comercio Único, que este tratado fue el de Centroamérica, donde después de tener tres tratados se eliminaron esos tratados y se hace la fusión en un tratado único. El de Perú, el de Panamá y el más reciente, que es el de la Alianza Pacífico. La Alianza Pacífico es la unificación de los tratados con Perú, Chile y Colombia, pero como tal los otros tres tratados no desaparecen. Puede uno tomar las condiciones que se establecen en la Alianza Pacífico o las que se establecen en cada uno de los tratados de manera particular, dependiendo de cómo lo maneje el exportador o el importador. Los tratados que se encuentran actualmente en negociación son con Corea del Sur, Jordania, Singapur, Turquía y el famoso TTP o TPP. Como saben ustedes, Estados Unidos a principios del año, el presidente Trump decidió salirse de este tratado, que ya estaba ya nada más para ser ratificado en el Senado. Sin embargo, con la salida de Estados Unidos se fue para atrás. Está todavía en terapia intensiva. No se sabe si va a continuar. ¿Por qué? Porque las condiciones fueron en mayoría, en su mayoría fueron establecidas por Estados Unidos. Entonces, actualmente están queriéndolo retomar, cambiando algunas condiciones. Es un tratado muy interesante, pero sigue todavía pendiente en negociación. Los tratados en renegociación que tenemos actualmente son el AELC, el Telequem, el acuerdo de complementación económica con Brasil y obviamente el Telecan, que es el que nos genera más ruido, donde ya estamos que si se quiere salir Estados Unidos o no, las condiciones que quiere poner, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, yo sí. ¿Usted considera que Latinoamérica... En su experiencia usted considera que Latinoamérica llegará a un nivel de integración del mercado común algún día o no lo ve factible ese hecho? Es un poquito complicado, no lo veo factible. Hay muchos intereses económicos y más en América Latina donde los gobernantes se manejan de manera diferente. En el caso de México, por ejemplo, dependemos políticamente mucho de Estados Unidos y Estados Unidos prefiere dividir a América Latina, le conviene muchísimo más por política o por estrategia y finalmente México se tiene que adherir a esto. Tenemos un tratado libre de comercio que, a pesar de que tenemos 45 países más, el 85% de nuestro comercio exterior se va para Estados Unidos. Por cuestiones logísticas, porque allá es el objetivo de casi todos los países que quieren venderle a Estados Unidos, a lo mejor, pero sí, sinceramente, lo veo poco factible. México ha intentado en más de una ocasión participar en Mercosur, sin embargo, Brasil no se lo permite por su similitud en industria. Sería como una competencia directa y obviamente a Brasil no le conviene, dadas las condiciones en las que se maneja México en cuanto al tema de estrategia. Es muy agresivo México en el tema de la estrategia. Lo vamos a ver al final en el tema de los salarios, por ejemplo, que es algo que se está discutiendo mucho en Estados Unidos. De hecho, el factor mismo de las autopartes, tenemos problemas con Brasil precisamente por eso. Es correcto, y por eso está en renegociación, porque se tuvieron que establecer índices de contenido regional más exigentes para poder dejar de ser solo una maquila, lo que es lo que pasa con el sector automotriz. Gracias. Sí, sí me permite una. Claro, claro. Podría abundar un poquito más en cuanto al tema de nación más favorecida. Ok. Es un principio de la Organización Mundial de Comercio donde todos los países que pertenecen a la OMC se les debe dar un trato por igual. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso del Impuesto General de Importación, cada país que forma parte de la Organización Mundial de Comercio tiene que declarar el arancel que le va a aplicar a todos los países. Te voy a poner un ejemplo más claro. Cuando México entró a la OMC y que China empezó a traer muchos productos, de pronto México le pudo imponer cuotas compensatorias a China de manera directa. Todo lo que venga de China va a tener una cuota compensatoria sin importar si está incurriendo en alguna práctica desleal o no. Con el simple hecho de que venga de China va a tener esa cuota compensatoria. Ok. De pronto, en el 2001, China ingresa a la OMC. Es aceptada. Después de muchos intereses o mucha presión política de parte de otros países que en su mayoría fabricaban en China, China es aceptada. Y lo primero que exige es el trato de nación más favorecida a México. ¿Qué quiere decir? Que no me puede discriminar. Y no puede imponer cuotas compensatorias de manera general a todo lo que salga de mi país. Si tiene alguna investigación o alguna comprobación de que una industria o una empresa está incurriendo en prácticas desleales, a esa se le va a imponer la sanción. Pero con el simple hecho de que China ya formaba parte de la OMC, ya no podía hacer esa discriminación de imponer cuotas compensatorias en general o generalizadas para el país. Ese es como el trato de nación más favorecida. Cuando tú formas parte de la Organización Mundial de Comercio, Perú o Argentina va a imponer un arancel para todos los países que forman parte de la OMC de manera igual. No puede haber discriminación. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Seguimos? Tenemos los tratados denunciados. Venezuela, que se salió de lo que antes era el G3 y nos quedamos solamente con Colombia. Y Bolivia, que decidió bajarlo de nivel y dejarlo como acuerdo de complementación económica al amparo de la LADY. Esto por la inversión extranjera. Precisamente Bolivia no permitió que México invirtiera en ese país. Y prefirió bajarlo de nivel y denunciar el tratado y dejarlo ya como un acuerdo de complementación económica donde sí hay trato preferencial para los productos, pero no se permite la inversión extranjera. Y precisamente aquí la LADY, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la única herramienta donde nosotros como tenemos acuerdos de complementación con Argentina y con Brasil. Bueno, Bolivia. Trece países forman parte de esta Asociación Latinoamericana de Integración, que en un principio nació como lo que preguntabas, acerca de integrar a América Latina para hacer frente a la Unión Europea. Ese era como el espíritu de esta Asociación Latinoamericana de Integración. Sin embargo, se fue diluyendo poco a poco, ya que los intereses de los países no eran exactamente los mismos. En la Asociación Latinoamericana de Integración se busca apoyar a los pueblos en aspectos de salud, de educación. O sea, está más enfocada a ese tipo de aspectos que al aspecto comercial. Sin embargo, también existen acuerdos de complementación económica que se pueden ser de alcance parcial entre dos o tres países de los trece y de alcance regional que involucra a todos los países que forman parte de la Asociación Latinoamericana de Integración. En el caso de México, mencionabas, tiene un acuerdo de complementación económica que es el 55 con Brasil y que solamente habla en exclusiva de industria automotriz. Y de hecho es con Mercosur, solo que Argentina se salió de él. Precisamente por lo mismo, Argentina no quiso seguir. Beneficios de los tratados. La importancia de aplicación de un tratado libre de comercio en la importación de mercancías consiste principalmente en obtener los siguientes beneficios. Trato nacional, eliminación arancelaria y derechos aduaneros. En el trato nacional consiste en dar o recibir el mismo trato a los productores extranjeros que a los productores nacionales del mismo sector industrial. Tanto en aranceles como en IVA, normas oficiales mexicanas y todos esos requisitos que se establezcan para un producto mexicano debe ser aplicado también para los productos de importación. Este es el fin último que persiguen los tratados de libre comercio ya que su principal objetivo es la eliminación arancelaria. Y aquí lo tenemos, la eliminación arancelaria que es la reducción paulatina de los aranceles hasta que estos llegan a ser cero. Esta eliminación arancelaria no es la misma para todas las mercancías ya que depende de la sensibilidad de cada uno de los sectores se van a ir otorgando esos beneficios. Entonces, existen listas de desgrabación en cada tratado libre comercio en esas listas tenemos, por ejemplo, por niveles, ¿no? El nivel A es la desgrabación inmediata el nivel B, 5 años el nivel C, 10 años el nivel D, 15 o hasta 20 años dependiendo de la industria de qué se trate y de qué tanto la necesito cuidar y las famosas reservas que a estas no me las tocan nunca le voy a quitar el arancel ¿Para qué? Para proteger a mi industria Así es como funciona Este concepto incluye que los países no pueden aumentar o crear aranceles de manera unilateral lo que hablábamos del Rebus Sixtantibus Sin embargo, sí pueden acelerar la desgrabación Eso fue lo que pasó con la Alianza Pacífico México y Perú en su tratado particular tenían una lista de desgrabación bastante extensa para 10 hasta 15 años y con Alianza Pacífico la desgrabación fue inmediata Ahora, ¿por qué es importante la eliminación de arancelaria? Porque es el máximo beneficio que se obtiene en un tratado libre comercio y obviamente un arancel preferencial nos va a dar esa ventaja que es que nuestro producto sea más competitivo en ese país con el que tenemos el tratado El arancel es la tasa que se aplica según el valor se aplica al valor aduana de las mercancías para determinar y o pagar el impuesto general de importación Para determinar este arancel se debe revisar la eliminación de arancelaria negociada en cada tratado para saber cuánto tendría que pagar mi producto si va a un país con el que tenemos algún tratado En el caso de las listas de desgrabación se tiene que consultar también por cada país o por cada tratado cuáles son las listas y dónde está mi producto que yo quiero exportar Los derechos aduaneros es otra contribución que debe pagarse al gobierno federal por la utilización de las instalaciones de aduana el famoso DTA que se encuentra de conformidad con el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos Existen beneficios para un menor pago de DTA en diferentes operaciones y cada tratado de libre comercio indica la fecha a partir de la cual se van a eliminar estos derechos de trámite aduanero Aquí la Ley Federal de Derechos indica la tasa que se debe de pagar en la mayoría es el 8 al millar y existen tratados donde se elimina en su totalidad que es el 0 existen tratados donde se paga la cuota mínima vigente esta cuota se actualiza cada 6 meses actualmente está por ahí de los 260 y algo 263 me parece y existen algunos tratados que no tienen el beneficio del derecho de trámite aduanero como es el de Japón en ese tratado no se negoció la eliminación del DTA sin embargo para poder tener acceso a los beneficios de un tratado de libre comercio también se deben cumplir obligaciones de acuerdo a la ley aduanera nacional existen documentos que se deben de presentar en el despacho para corroborar que el tratado que se cumple con lo establecido en el tratado de libre comercio en el pedimento como tal a nivel partida se debe declarar la clave del país de origen del país vendedor el identificador TL el cálculo de las contribuciones en el campo de observaciones se tiene que mencionar que se está obteniendo el beneficio ya que se cumple con lo establecido en el tratado que corresponda a nivel pedimento tenemos un riesgo si la incorrecta clave de origen del país vendedor nos dejaría sin sin tener este beneficio o tendríamos que rectificar el documento para poder reclamar el beneficio del tratado incurriríamos en una infracción por datos inexactos el no plasmar el identificador TL en el pedimento nos puede generar un error que no nos permita gozar del beneficio del tratado y existe sanción por datos inexactos y omisión de contribuciones al pedimento se le debe anexar la factura expedida por el vendedor cuando esta se esté utilizando para la aplicación de un tratado libre comercio existen otros criterios a observarse cuando la factura no es emitida por el vendedor el criterio para el certificado de origen en este caso debe ser una declaración de origen y el criterio para la declaración en la factura que esto ocupa más en el tema de Telequem al pedimento se debe anexar el documento con el que se compruebe el origen de la mercancía en este caso en la mayoría de los casos va a ser el certificado de origen y como les decía en el caso de Telequem tenemos una declaración en factura si el producto es inferior si la factura es inferior a 6 mil euros se declara solamente el origen en la factura y con eso tenemos el beneficio y el tipo de exportador si es un exportador que tiene una cantidad importante de exportaciones en valor va a tener un registro que le va a otorgar la Secretaría de Economía y con el simple hecho de plasmar ese número de registro en la factura ya cumple con el requisito aquellos que no tengan ninguna de estas dos variantes entonces tienen que presentar el certificado de origen en el caso de Telequem es el certificado EUR1 se tienen obligaciones posteriores al durante y después del despacho como verificar que el proveedor el origen de la mercancía y es correcto el certificado de origen presentar un certificado de origen válido de acuerdo a lo establecido en el tratado y entregar una copia al agente aduanal ya que él debe tener la comprobación de por qué gozó del beneficio posterior al despacho se tiene que contar con la información documentos que soporten el origen de la mercancía conservar el certificado de origen en alguna ocasión cuando la autoridad no se queda con él corregir y entregar el certificado de origen correcto en caso de ser detectada alguna anomalía y pagar las contribuciones en caso de que el certificado de origen no sea válido ok estamos en tiempo si en el caso del documento de transporte que se anexa al pedimento permite identificar los países de tránsito o transbordo de las mercancías desde el origen hasta el destino obviamente en autotransporte hablamos de la carta de porte en el caso del aéreo tenemos la guía aérea o airway bill como se le conoce y en el barco el conocimiento de embarque o bill of lading se debe comprobar la importación que el país de tránsito transbordo se tuvo bajo la vigilancia de la autoridad en caso de no poderse comprobar se debe recibir no se debe recibir el trato preferencial esto que quiere decir en casi todos los tratados existe una cláusula cláusula de territorialidad que no permite que las mercancías sean transbordadas sin que la autoridad las vigile o las tenga bajo su resguardo ya que esto estaría incurriendo en que se presume de alguna triangulación ¿ok? ¿dudas con este tema? ¿no? en el DTA ok si tenemos la regla 5 a ver ¿dónde está? acá las reglas generales de comercio exterior la 514 y la 515 en el caso del DTA 0 la regla general de comercio exterior 514 y en el caso de la cuota mínima la 5.1.5 ¿ok? ¿alguna otra pregunta? ¡ay! la gripa no me deja muy bien reglas de origen las reglas de origen nos van a ayudar a identificar o a diferenciar un producto de otro regularmente nosotros cuando nos hablan de un producto que es de algún país identificamos y asociamos buscamos calidad ¿no? tenemos algunos productos de referencia por ejemplo cuando se trata de Colombia hablamos de café no sé Francia hablamos de perfumes y podríamos mencionar en Italia la comida no sé Estados Unidos por ejemplo maneja muchas marcas marcas no sé Disney todas las propiedades que salen de Hollywood que son un gran potencial para comercialización es así como en caso de México el tequila o también podemos identificar cuando un producto es de mala calidad regularmente lo asociamos con algún país ¿están de acuerdo? estas normas de origen también se utilizan para determinar si el producto cumple o no con los requisitos establecidos en cada uno de los tratados las reglas de origen de los tratados emanan de se toma como base el acuerdo sobre normas de origen de la Organización Mundial de Comercio que es donde se establecen los estándares mínimos y los tipos de reglas que se pueden aplicar y ya cada país o cada tratado las va a adecuar a lo que ellos requieran o a como lo convengan como les decía sirven para identificar algunas prácticas leales o el tema de la calidad de un producto para también para identificar si el producto tiene una calidad requerida tenemos diferentes reglas de origen lo que es bienes originarios para que un producto tenga acceso preferencial debe ser considerado un bien originario de acuerdo con la ley de comercio exterior para tener acceso a las preferencias arancelarias nacional o regional las reglas que se indican en cada tratado libre comercio y las reglas que se indican a nivel partida o nivel subpartida en cada tratado se mencionan diferentes reglas como la básica que es las totalmente obtenidas o producidas enteramente en algún territorio las fabricadas exclusivamente a partir de materiales originarios y las fabricadas con insumos no originarios que deben cumplir con reglas de origen específicas para poder obtener estas preferencias cada tratado de libre comercio se deben cumplir con el como un bien originario para considerarse como originario les decía 100% nacional 100% regional transformado cumplir con alguna instancia y revisar si en cada tratado en ese tratado existe algún otro criterio en los totalmente obtenidos son en los 100% nacionales que se puede hablar de vegetales cosechados animales vivos o nacidos o criados productos de la pesca incluso cuando son pescados en aguas internacionales si el barco tiene bandera nacional o bandera de ese país se van a considerar como originarios de ese país minerales extraídos del subsuelo y desechos y desperdicios derivados del proceso productivo los nacionales o regionales son los productos 100% nacionales son los que salen de un solo país y los regionales pueden ser de dos o más países que pertenezcan al mismo tratado de libre comercio se debe contar con una declaración o certificado de origen de cada proveedor y la transformación debe ser en los países donde se considera originaria la mercancía en ninguno de estos dos casos tenemos que cumplir con reglas de origen u otras instancias con el simple hecho que los insumos con los que se produjeron esas mercancías sean originarios o de extracción nacional o regional con ese hecho ya cumplen con la regla ya son considerados que cumplen con las reglas establecidas en el tratado no tenemos que irnos ni a salto arancelario ni a ninguna de las otras establecidas para los productos que se utilizan insumos no originarios cuando el producto de exportación tiene contenido no originario debe cumplirse con alguna regla de origen existen tres tipos salto arancelario valor de contenido regional y elaboración o transformación específica se encuentran con base en la fracción arancelaria de exportación en el anexo específico de las reglas de origen excepto en la Unión Europea y en la ELC ya que se encuentran en el apéndice 2 se debe cumplir cuando el bien originario exportar contiene insumos importados no originarios y consiste en comparar la fracción arancelaria de exportación contra la de importación si los insumos que importamos los importamos bajo una fracción arancelaria y exportamos el producto bajo otra fracción arancelaria con ese simple hecho ya cumplimos con esta regla de salto arancelario derivado del proceso de transformación se puede cumplir con el salto y el anexo de reglas de origen puede indicar si el salto debe ser a nivel capítulo a nivel partida o a nivel subpartida ya dependiendo de que producto sea se va a exigir este salto tenemos aquí un ejemplo en el caso de unas muñecas no se por qué juguetes verdad importamos bajo la 39269099 manufacturas de plástico estas bolitas de polietileno que este que después del proceso de transformación se va y moldeo entonces tenemos que va a salir un producto que es de la 9503005 0005 son muñecas estas muñecas debido a este salto arancelario ya se consideran nacionales cumplen con este requisito ya que entraron bajo la 3926 y salen 9503 con esto ya se cumple con este requisito un proceso de transformación considerable que nos saca de incluso del capítulo ok el valor de contenido regional indica el porcentaje mínimo de valores nacionales o regionales que debe contener las mercancías de exportación para calcular el valor de contenido regional existe una fórmula y dos métodos el valor de transacción y el valor de costo neto en el valor de transacción se van a considerar todos aquellos gastos relacionados al proceso de producción pero también al proceso de comercialización en el método de costo neto solamente se va a referir a los gastos relacionados con el proceso de producción cada tratado utiliza una u otra uno u otro método ok aquí tenemos las fórmulas el valor de transacción se toma en cuenta para el cálculo en la fórmula del valor de venta de las mercancías equivale que el valor de contenido regional es igual al valor de transacción menos el valor de las mercancías no originarias con este resultado vamos a sacar el porcentaje en los tratados se establece desde el 60 hasta el 70% de valor de contenido regional para poder calificar como originario hay incluso algunos productos que que se combinan las reglas puede que sea una mercancía que deba cumplir con el salto arancelario pero que también cumpla con determinado valor de contenido regional en algunos productos principalmente los más sensibles textiles por ejemplo el valor de costo neto es exactamente la misma fórmula utilizando como les decía solamente los costos de producción en el caso de costo neto para Colombia Unión Europea y TLC único no se utiliza este método ¿listo? tenemos una tercera regla que es la elaboración o transformación específica que consiste en procesos productivos o materiales específicos utilizados durante la transformación este método aparece principalmente en la decisión 2000 y en los demás tratados de libre comercio en los capítulos 61 y 63 aquí podríamos hablar de la industria automotriz un vehículo se compone de diferentes sistemas el sistema hidráulico el sistema de seguridad el sistema motriz todos esos se traen a México se importan y aquí se hace la se hace la fusión o se unifican se hace el proceso de transformación para crear el vehículo y con el simple hecho de esta transformación específica estamos hablando que ya se cumple con la regla de origen para considerarlo como originario de México ok dudas hasta aquí tenemos las instancias en cada acuerdo tratado existen diferentes criterios que nos van a ayudar también para cumplir con con el con la con el origen para poder conferir origen de las mercancías de mínimis materiales intermedios acumulación bienes y materiales fungibles juegos y surtidos materiales indirectos accesorios repuestos y refacciones y envases de materiales de empaque para venta al menudeo en el caso de mínimis se utiliza como alternativa cuando alguno de los insumos no cumple con el salto arancelario indica un porcentaje máximo de insumos no originarios que pueden contener una mercancía para calcularlo se utiliza la fórmula de valor de transacción y el resultado no debe exceder de un porcentaje regularmente estamos hablando que el de mínimis tiene que ser del 10 en algunos en el telecam del 7 o hasta del 6 en el telecam ese es el porcentaje mínimo que debería tener un producto si no cumple con el salto arancelario con el hecho de que no tenga más del 10% de bienes no originarios se aplica a esta instancia y con la aplicación de esta instancia podemos dar como conferir origen a ese producto ok tenemos otra instancia que se trata de los materiales intermedios permite que los materiales de fabricación propia utilizados en la producción del bien adquieran el carácter de originario durante o cualquier momento del proceso productivo antes de llegar al bien final esto está relacionado con la regla de clasificación arancelar la regla general segunda es exactamente el mismo criterio aunque el producto ya se considere como un esbozo de algún producto terminado con ese simple hecho ya lo vamos a dar a conferir el origen a esta mercancía la acumulación permite que el productor pueda acumular la producción de uno o más productores de materiales que estén incorporados en el bien a efectos de rescatar los procesos realizados por ellos y de manera que la producción de los materiales sea considerada como realizada en su totalidad por ese mismo productor y por lo tanto esta acumulación nos va a permitir también considerar esta instancia como cumplimiento tenemos los bienes o materiales fungibles cuando el productor tiene mezclados en el almacén bienes o materiales originarios y no originarios que no pueden ser diferenciados por el simple examen visual podrá optar por utilizar algún método o manejo de inventarios para determinar el origen del material o bien utilizado aquí podemos como ejemplo un silo con trigo tenemos dos toneladas o doscientas toneladas de trigo mexicano y de pronto ya no tengo trigo mexicano compro peruano lo meto al mismo silo meto otras doscientas toneladas utilizando los métodos contables yo tengo derecho a gracias a esta instancia a pedir certificados de origen por un total de doscientas toneladas de trigo aunque no sepa cuál es nacional o cuál es peruano es más o menos como funciona esta de los bienes o materiales fungibles cuando son graneles principalmente si nos queda claro juegos o surtidos cada bien o contenido en un juego o surtido deberá ser originario por sí mismo sin embargo se permitirá incorporar bienes no originarios hasta por un porcentaje del valor de transacción o del costo total del juego o surtido aquí cuando se trate de un juego o surtido donde un producto tenga la mayor el mayor representatividad o por el tema del valor y podamos utilizar algunos adicionales solo como complemento pero que no representen un porcentaje determinado se puede dar como originario dado que la importancia del surtido puede ser el producto nacional ok son como complementarios materiales indirectos indican ciertos materiales que se han utilizado en la producción del bien final pero que no están incorporados físicamente en el bien serán considerados como originarios sin tomar en cuenta el lugar de su producción en el caso de combustibles lubricantes todos estos materiales que se utilizaron para la producción del producto en el caso de la determinación del valor de contenido regional esta nos ayuda bastante tenemos los accesorios repuestos y herramientas envases y materiales del empaque para la venta al menudeo no se tomarán en cuenta al momento de determinar el origen del bien por el cual están incorporados siempre y cuando sean de los que comúnmente se utilizan en el caso no sé de una máquina que requiera de algún traje especial para ser utilizado o para ser operada ese traje al venir acompañando a la máquina se le puede conferir el origen alguna herramienta para el ensamblado alguna herramienta especial para el ensamblado de la máquina también se puede considerar como originaria así igual los repuestos puede que tu proveedor te haya mandado algún engrane adicional o algunos cartuchos de repuesto también se van a considerar siempre y cuando la cantidad no sea como como algo susceptible de poderse comercializar por aparte regularmente los agentes aduanales se deslinan de esta instancia pero nosotros podemos hacerla exigible y se aplica o se considera casi todos los tratados de libre comercio ok operaciones que no confieren origen aquí también tenemos algunas a pesar de que las mercancías cumplan con las reglas de origen o distancias existen operaciones que no confieren origen a las mercancías tales como la dilución en agua o en otra sustancia las operaciones simples para conservación o almacenamiento el desempolvado cribado clasificación o lavado el embalaje reembalaje o empaque la reunión de bienes para formar juegos o surtidos lo que hablábamos en la anterior el etiquetado y la limpieza puede que por el simple hecho de hacer alguna limpieza o algo hagamos el salto arancelario sin embargo si el bien es nacional no este tipo de actividades no le van a conferir origen al producto ok territorialidad esto habla de la regla de transbordo que les mencionaba yo hace un momento en el cual la mercancía se considera como no originaria cuando se realiza el tránsito transbordo por un país fuera de la región es necesario que se realice el transporte directo excepto cuando no esté destinado al comercio del país de tránsito durante su transporte no se destine a operaciones diferentes a embalaje empaque carga o descarga o en el otro país de la mercancía se encuentre en todo momento bajo la supervisión de la autoridad aduanera es mencionando lo que les comentaba hace rato si la mercancía va a tocar por alguna razón va a realizar algún transbordo por alguna cuestión logística lo que sea tiene que entrar a una zona franca o una zona fiscal para que no pierda el beneficio del tratado y esto se debe comprobar con los documentos correspondientes si el Bill of Lading menciona que hizo diferentes transbordos todos esos transbordos deben estar sustentados que estuvieron bajo vigilancia de las autoridades aduaneras en caso de que no lo puedan comprobar van a perder el beneficio del tratado ok existen las resoluciones anticipadas que nos ayudan para poder tener un documento que nos compruebe si el producto cumple o no cumple incluso antes de enviar la mercancía y con esta resolución podemos ya darle el origen a la mercancía y tratarlos como tal los certificados de origen ¿quieren tener un receso? los certificados de origen se pueden elaborar ya sea por libre reproducción o algunos son controlados por la Secretaría de Economía este tema es un poquito interesante ya que a veces el hecho de que sea de libre reproducción representa un riesgo para las empresas ¿por qué? por el llenado porque a veces no sabemos en muchas ocasiones pasa mucho con el de Telecan que hasta la gente donal lo está elaborando el ejecutivo de cuenta de la agencia y de pronto ese tipo de situaciones ponen en riesgo porque a lo mejor la persona que lo está haciendo no conoce las reglas bajo las cuales el producto cumple y en una revisión a posteriori de la autoridad puede tener una consecuencia delicada aunque el producto sí cumpla si se declaró algo contrario o se declaró una regla que no corresponde puede que ese producto pierda el beneficio y sea exigible el pago de los impuestos en el caso del certificado de América Latina de Centroamérica del TLC único queda mucho a criterio de la autoridad si el certificado está lo se llenó correctamente o si hay algún error y el verificador de aduanas de Guatemala de Honduras te puede decir tu certificado no está bien y por lo tanto no tienes derecho al beneficio porque le pusiste un puntito o por cualquier cosa es muy subjetivo el tema cuando la autoridad interviene en la elaboración del certificado ellos nos emiten el documento y con eso nosotros nos limitamos de cualquier problema ya se hace de acuerdo a los parámetros establecidos en el tratado es muy importante que cuando hagamos uno de libre reproducción revisemos bien el instructivo y lo hagamos de acuerdo a ok vamos a ver el procedimiento los certificados de origen de tanto los de libre reproducción los descontrolados la lista de certificados ¿qué es un certificado? pues el certificado de origen es el documento expedido o establecido en en el tratado libre comercio para para comprobar que el producto cumple con con alguna de las reglas impuestas en el tratado para poderlo conferir el origen tener así el beneficio ancillario ese documento es obligatorio y tenemos que como les decía llenarlo correctamente es el que nos ayuda para comprobar el origen tenemos los certificados de libre reproducción que son aquellos certificados que no requieren de un formato impreso oficialmente por una autoridad competente se puede tomar el formato que aparece en el diario oficial de la federación y llenarlo tal cual ese mismo formato y con eso ya tenemos el documento cumplido completar el formato de conformidad con las disposiciones establecidas en el tratado o acuerdo atendiendo las indicaciones establecidas en el instructivo de llenado ok los certificados de libre reproducción en el caso tenemos el de Telecan el de Chile Centroamérica Israel tenemos los certificados controlados por la Secretaría de Economía que son el de Japón el EUR1 el de Colombia Uruguay Panamá Perú SGP Aladi certificado de artículo mexicano y el de Alianza Pacífico el SGP ¿saben qué es el SGP? ¿no? bueno el SGP es el sistema generalizado de preferencias es un sistema que maneja los países más desarrollados utilizan este sistema generalizado de preferencias para aquellos países en vías de desarrollo con los que no se tiene un tratado recibir sus mercancías ellos pueden presentar este certificado de origen SGP y recibir el beneficio si lo mandan a Estados Unidos a Europa sus productos van a tener el beneficio unilateralmente o sea no necesito tener un tratado contigo para dejar que tus productos ingresen con una preferencia arancelaria ese lo utilizaba antes México cuando no tenía tratados ahora ya sigue existiendo en el caso de algunos países con los que no se tengan tratado lo malo aquí es que así como te lo dan de manera unilateral te lo pueden quitar o sea no hay como una regla que los obligue a aceptarlo es como de buena onda ¿no? como dicen el certificado de artículo mexicano por ejemplo también es un documento que nos va a permitir elaborar un certificado comprobando que el producto cumple con las reglas establecidas en el acuerdo de normas de la OMC y que por lo tanto lo puedo ostentar como certificado de artículo mexicano este documento luego lo tenemos que elaborar para aquellos productos a lo mejor no tenemos tratado con ese país pero ese país dentro de sus procedimientos aduaneros exige que el producto se compruebe que es originario de algún país ¿no? entonces con este certificado de artículo mexicano nosotros podemos comprobar que nuestro producto es nacional ¿ok? tenemos aquí la lista de los certificados de origen de Unión Europea Asociación Europea de Libre Comercio el de G3 ahora Colombia el de Japón Uruguay Sistema Generalizado de Preferencias y el de Aladi existen los controlados que son como tal la autoridad te pone un cuestionario en el cual tú debes de llenar la información y ya ellos determinan si cumples o no cumples y bajo qué criterios dependiendo del tipo del tratado al que tú hagas referencia yo quiero un certificado de la Unión Europea EUR1 ok es un certificado controlado te voy a hacer un cuestionario tú me vas a contestar y yo ya voy a hacer el análisis y decir tu producto si cumple y bajo estas reglas o tu producto no cumple no te puedo dar el documento ok aquí repitiendo el tema de la Unión Europea o AELC en el caso de UR1 el certificado o tenemos las otras dos opciones que mencionaba exportador autorizado cuando tenga una cantidad importante de exportaciones arriba de 200 mil dólares anuales nos va a dar el número de registro de la Secretaría de Economía para poderlo plasmar en nuestras facturas y tener así el beneficio el envío con un valor inferior a 6 mil o 5 mil euros también solamente declarando en la factura ya tenemos el beneficio no necesitamos el certificado como tal ok aquí les muestro una la leyenda que se debe declarar en el caso de poner el número de exportador autorizado el número o cuando sea inferior a 6 mil euros la factura como les decía el certificado de origen mediante la ventanilla electrónica se puede transgestionar en la ventanilla existen manuales que te permiten ir paso a paso solicitando o llenando tu producto hay por ejemplo registro de productos elegibles el llenado de certificados de origen en el caso de la obtención del carácter de exportador autorizado es un un este es una forma en la cual si el productor no es el vendedor al tercer al bueno al país o al comprador de otro país el productor le tiene que dar la autorización a ese comercializador para poder emitir el certificado de origen tiene que registrar su producto y registrar al exportador autorizado que puede gestionar el certificado de origen a su nombre como exportador y poder emitir ese documento obviamente también se requiere de la declaración de origen de parte del productor se debe tener como soporte para cada certificado que emita un comercializador ok ya ahí se establecen los procedimientos los plazos y las resoluciones y prevenciones vamos al último tema aquí tenemos una balanza comercial de Estados Unidos con México que fue la que trajo por ahí Donald Trump donde hablaba que el tratado de libre comercio con América del Norte pues no era como lo más conveniente para Estados Unidos ya que su balanza comercial está en déficit y obviamente que él busca según sus palabras es ponerle una F más al tratado libre al NAPTA para que sea también fair parejo justo la balanza comercial como les decía históricamente después de que se firma el tratado empezamos a ver como siempre va a marcar favorable a las exportaciones mexicanas las importaciones norteamericanas ¿por qué? pues porque la producción se viene más de este lado tienen que cerrar empresas tiene mucho que ver con el salario y obviamente si no se van a China también por la cuestión logística que pues el traslado de aquí desde México a Estados Unidos es mucho más económico que traerlos desde China hasta Estados Unidos entonces es por eso que la mayoría de la inversión extranjera en México también viene de Estados Unidos hay muchos industriales norteamericanos que están invirtiendo en México aquí les les muestro que son los temas que se están renegociando en el Telecan el capítulo 19 que es el de la solución de controversias que quiere Estados Unidos cerrarlo y que Canadá y México no quieren que se cierre que es en el cual se puede negociar o tratar alguna controversia algún tema de incumplimiento de algún requisito o algún aspecto del tratado se puede negociar dentro del tratado y no se tiene que ir a tribunales internacionales o a la OMC entre particulares es correcto reducir el índice deficitario de la balanza comercial de Estados Unidos recuperar los trabajos en Estados Unidos es lo que menciona el gobierno la homologación de los salarios de los trabajadores de los tres países algo que para México no es como algo que se vaya a dar ni que le convenga la propiedad intelectual las reglas de origen también las quieren modificar y la vigencia quinquenal el sunset clause que quieren que cada cinco años en automático el tratado se expire y se tenga que volver a negociar para que para que funcione así los salarios tenemos aquí la brecha salarial entre los socios del telecam donde se muestra que obviamente México está muy por debajo de los otros dos y pues lamentablemente este hecho es el que nos permite atraer a la inversión extranjera eso no lo podemos negar aunque el principio de la presentación habló de toda lo que ha sobresalido México en el tema de industria automotriz aeroespacial en la agroindustria también el tema del salario es un punto que nos tiene como un poquito preocupados y no nada más a nosotros sino también a nuestros socios comerciales aquí por ejemplo tenemos el el salario mensual de cada uno de los países y podemos ver el de México está por debajo del resto acá en el salario diario de por hora lo tuvieron que poner por día completo para que no se viera tan 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 triste estamos hablando de si lo dividimos entre ocho estamos hablando de 5.5 y algo realmente es un poco preocupante justo hablábamos que en América Latina muchos 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 países nos califican como la China de América que estamos abaratando nuestra mano de obra sacrificando a nuestros obreros para atraer inversión extranjera realmente el crecimiento de nuestro país a pesar de que de que se generan empleos de que se trae inversión extranjera la utilidad no se queda en México sabemos que no se queda aquí y eso es lo que no ve en sus balanzas o no muestra en sus balanzas Estados Unidos si las vieran de ese lado del lado financiero se darán cuenta que todo el dinero que se va para allá o cuando se venden los productos mexicanos quién los factura y quién los cobra y a dónde se va ese dinero aquí les muestro un mapa donde se ve el crecimiento económico de nuestro país donde obviamente el norte por el tema de las maquiladoras pues si no está aprobado está como de panzazo pero la parte sur de nuestro país a excepción de Quintana Roo que tenemos ahí a Cancún pues estamos en números rojos con una con una caída bastante grave y que si a esto le agregamos lo que lo que nos ayuda a nuestros políticos pues estamos peor ¿no? ¿están de acuerdo? esta es nuestra realidad la verdad es que no vemos otra forma o sea se tienen que generar empleos sí o sí porque desafortunadamente si hablamos del tema de la delincuencia de la comercio informal y todas esas cosas que también afectan la economía del país pues es también algo grave que se debe atacar ¿no? y la única solución que hasta ahorita se ve es atraer a la inversión extranjera como saben ustedes están generando las zonas económicas especiales donde van a atraer todavía más y que fue como la estrategia que manejó China cuando iniciaba ¿no? y eso es lo que estamos haciendo en nuestro país es lo que está haciendo y pues esperemos que esos verdes se vean más después de lo que sigue ¿no? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿algún comentario? ¿sí? ¿por qué quitar el capítulo 19 del tratado? se supone que sería más importante que pues se llega a esto como a tribunales que establece el mismo tratado que a tribunales y se interrumpen bueno ya eso es lo que nos da el capítulo y es lo que quiere Estados Unidos es quitarlo para que se alente más esa negociación o esos esos arreglos también para llevar los procedimientos dentro de su legislación es correcto eso que se auxilia más el poder tener las artes sobre el mango finalmente lo que busca Estados Unidos es hacer es hacer un tratado prácticamente unilateral exacto que nosotros perdamos la capacidad de poder protestar sobre algún tipo de incumplimiento alguna arbitrariedad de parte de ellos que son constantes es por eso que no nos conviene vaya y también por eso estaba impulsando el mismo presidente de Estados Unidos la idea de poder quitar la mayor atracción que tiene México ante el mercado internacional que es los bajos salarios él decía que se debería de aumentar el salario del trabajador mexicano precisamente según defendiendo él que por la igualdad y demás pero la realidad es que no es para que incentivara que las demás empresas se muden a Estados Unidos si 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 bueno en relación a los temas que se negocian o se renegocian en Telecán lo primero que los enunció bien usted el tema de las controversias es capítulo 11 y 19 controversias entre estados y controversias entre particulares ahí el asunto efectivamente como lo menciona aquí el joven es es un tema en donde ellos quieren desaparecer los tribunales perdón las las comisiones esas de arbitraje las mesas de negociación con la finalidad pues prácticamente de llevar al terreno de de los tribunales gringos para que bueno pues ellos alentarlo y volverlo como así es complicado así es entonces esa parte yo creo que es clara en la parte de reglas de origen sobre todo cuando cuando se habla de reglas de origen casi casi en automático lo llevamos a la industria automotriz que es desde el punto donde más está tocando así es y que es desde el punto de vista de los del éxito del TLC el éxito económico ha sido la industria automotriz los más beneficiados así es desgraciadamente basado en la en los salarios precarios en la mano de obra económica en el 9 a 1 salarial en relación del trabajador mexicano con el gringo norteamericano norteamericano es correcto y además bueno en el mejor de los casos el 5 a 1 que son los trabajadores de Volkswagen aquí en Puebla que son los que más se acercan a ese tema mejor salario de mejor salario exactamente pero hay cuestiones que bueno yo en lo personal si comentaría porque para mí lo que son capítulos 11 19 el tema de la cláusula quinquenal la cláusula 11 el tema de reglas de origen si son cuestiones importantes salarios pero para mí el asunto termina siendo una cortina de humo porque los temas verdaderamente importantes que les interesan a los norteamericanos y a los canadienses pero más a los norteamericanos es el asunto del capítulo 13 que es telecomunicaciones en esa parte es el interés de ellos y que llama mucho la atención que la renegociación nuestros negociadores digan que no hay mayor problema que es un capítulo que pueden cerrar fácilmente pero que en realidad ese tema es el que contiene el mayor impacto que se puede que se tiene o que se va a tener porque ahí abarca comercio electrónico o sea el comercio que es el asunto de moda así es aquí en el país al cierre de 2016 comercio electrónico ya representó más de 400 mil millones de pesos repartido en dos empresas en Amazon y Alibabax 60 y 40% aquí para nosotros como mexicanos va a ser muy complicado pero además ya por ahí una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos ya salió a querer incidir que el gobierno le apoyara para poder incidir y es el otro tema de internet de las cosas entonces yo finalmente lo que pienso es y lo que debiéramos analizar es hacia dónde estamos yendo con la efectividad y los impactos de los TLC sobre todo este que es el más importante y qué estamos haciendo con nosotros absolutamente nada no nos tomamos en cuenta y o sea estamos siguiendo la estrategia correcta como mencionaba usted en principio de los 80 para acá con la política de apertura de globalización con el tratado de libre comercio y estamos dejando de lado la otra parte que es mercado interno exacto y que hasta dónde podemos llegar desarrollarnos es necesario así es y vemos las zonas económicas o más bien nuestro país como está partido y pues es algo preocupante y que ahí está el reflejo y ya si nos ponemos a mencionar el crimen organizado como está por ahí repartido pues es para llorar ¿no? pues bien ¿sí? ¿Puedo ver la diapositiva de la negociación de la gente de la gente de la gente ¿no? Claro ¿está? Sí Sí, no sé si te lo puedan si le puedan proporcionar facilitarla ¿sí? el material creo que sí se los van a poder compartir entonces si quieren para tomar nota no sé si por qué medios se los pueden mandar yo les dejo también mi correo para cualquier cosa que necesiten con mucho gusto lo podemos este lo podemos ver ¿ok? muchas gracias un aplauso mi querido amigo muchas gracias por esta muchas gracias doctor estas palabras y bueno quiero aprovechar el momento para entregarte un reconocimiento muy merecido nuestro querido amigo dice el centro universitario de estudios jurídicos se toque el presente reconocimiento al licenciado Héctor Díaz Arzola por su destacada participación en la impartición del curso tratado de libre comercio de México tratados de libre comercio de México reglas y certificado de origen impartido el 16 de diciembre de 2017 con una duración de dos horas Ciudad de México el 16 de diciembre de 2017 muchas gracias y bueno te vamos a pedir unos autógrafos para los chicos aquí tenemos una plumita la recepción con estancia ¿les gustó el curso compañeros? muy bueno un comentario hay una pregunta muy interesante en el tema internacional sobre todo de derechos humanos ahora con la incursión del de la reforma constitucional de 2011 hay un principio bien importante que es el principio pro hominem el principio pro persona entonces en caso de que alguna disposición internacional estuviera en conflicto con algún tratado de derechos humanos o alguna norma en materia de derechos humanos debe prevalecer aquella que favorezca de una manera mayor al individuo entonces esto incluso hay internacionalistas que dicen que riñe con el pacto es un servanda pero es un tema bien interesante para los estudiosos estamos en esto pero maestro de verdad que te agradezco esta gran oportunidad muchas gracias por la invitación esperemos estar acá de vuelta más temas claro que sí y pues bueno aprovecho para desearles un excelente fin de año toda la paz muy bien sus familias y que el año que venga sea mucho mejor que este muchas felicidades muchas felicidades gracias maestro Gracias.